Escucho mi eco Un día te aprendes la lección, sé bueno y ofrece lo mejor Y el cheque te viene al portador de tu corazón No guardes rencor, la vida se encarga de juzgar Y da la razón a quien con amor quiso ayudar Si buscas tempestades, te mojarás Si avivas las hogueras, te quemarás Si riegas bien tus campos, florecerán La vida te devuelve lo que tú das Calma es lo que des Calma es lo que des La vida es un juego que fichas vas a mover La ficha del miedo, allí te van a comer La ficha del ego aún peor Te deja arruinado el corazón Si el karma devuelve lo que doy Elijo el amor No guardes rencor, la vida se encarga de juzgar Se encarga de juzgar Y da la razón a quien con amor quiso ayudar Si buscas tempestades, te mojarás Si avivas las hogueras, te quemarás Si riegas bien tus campos, florecerán La vida te devuelve lo que tú das Calma es lo que des Calma es lo que des Calma es lo que des Calma es lo que des